lavarle la caja lavarle la caja para no votar porque no había condiciones para elegir por la asamblea nacional todo este cuento se lo tienen que echar ustedes a quien le pregunte por qué no es que votar entonces ahora que está supuestamente una elección de gobernador de alcaldes, consejales y diputados racionales ¿por qué te aviso? vamos a salir a legitimar, legalizar lavarle la caja a alguien a un reje completamente usurpador, pero ya casi para concluir ¿qué le interesa a un reje? más que la popularidad es la gobernabilidad si nosotros salimos el 21 de marzo perdón, el 21 de noviembre a cerrarlo ahorita para votar lo que estamos dando un muy mal mensaje porque estamos acudiendo a algo que a elegir gobernadores como que si no hay no hay protectores no hay tribunales espacializados no es decir que había que Francisco olvidado por ejemplo que muchísimos estaban inhabilitados en el exilio y apenas se abrió el periodo de postulación llegaron se olvidaron del exilio se olvidaron de la persecución hubo o no hubo un negocio o sea hay que tener catarata como eso entonces aquí simple y llanamente esto es un mega fraude una mega escasa una burla y nos vamos a permitir nosotros los que siempre hemos andado por el mismo camino la misma dirección llamándole al pan pan y al vino vino nos vamos a calar con maldad porque es otra cosa dice epa los capos se lavan en la casa yo claro yo no me he suciado hace rato no que los lavan ellos en su casa si quieren pero nosotros tenemos que decirle a la gente lo que está esperando la gente que le digamos y es la verdad de 20 Venezuela apretado un abrazo para todos muchas gracias